Sorprendente pero real. Los españoles trabajamos de enero a julio solo para pagar impuestos. Solo a partir del séptimo mes del año todo lo ganado iría para el bolsillo. Me parece fatal, ¿no? Ante este dato, a algunos les entra la risa. Pues hombre, no sé, dada la situación no me parece, ¿no? Hay que buscar el equilibrio yo creo. Menos impuestos y más sueldo. Los impuestos también se utilizan para que luego tengamos servicios. Los impuestos son necesarios. Nuestra región celebró ayer el Día de la Liberación Fiscal. Es el momento en el que un trabajador ha cumplido con sus impuestos y empieza a generar ingresos para sí mismo. De media en España invertimos 102 días de trabajo en el pago de la seguridad social, 41 días para el impuesto sobre la renta de las personas físicas, 25 días para el IVA, 11 de impuestos especiales y 5 días para otros impuestos de carácter municipal. Nuestra región está por encima de la media. Los castellanomanchegos tienen que trabajar tres días más para cumplir con sus obligaciones tributarias con el Estado. Son datos que elabora Civismo, una organización social que evalúa los efectos de las distintas políticas económicas y sociales.